Descarguen, ya saben que el link descarga en la descripción Y con ustedes Andrés, espero que estén bastante bien Yo les estoy encontrando en la actualización chicos de Minecraft Pocket Edition Se acaba de actualizar la versión oficial chicos Y pues podemos ver aquí chicos, todas las cosas nuevas La verdad es que está super loco, vamos a darle a continuar chicos Y como pueden ver, la versión final ya tiene Como pueden ver en la versión 1.0.0 oficial En si chicos, en la 1.0 Oficial, y pues nada chicos, vamos a ver que tal Como les digo chicos, esta actualización ya trae El paquete de recursos y todo eso Las cosas de la actualización chicos, que la verdad Están super geniales, también ya salió la actualización de Windows 10 Y la de iOS chicos, incluso creo que salió La de iOS primero, y pues nada chicos Fue una tremenda locura, vamos a ver por acá Vamos a darle en nuevo mundo chicos Y vamos a ver que tal, ok perfecto, acá tenemos una nueva interfaz Ya saben, yo se las enseñé Justamente antes de que saliera Esto, porque incluso estaba oculto chicos Y pues ya saben, aquí Android Fan les enseña Todo lo oculto, así que si quieren saber todos los ocultos De las próximas colecciones, no olviden suscribirse Y pues nada chicos, acá tenemos lo que diciendo El festival este Que es este oculto que hay en Minecraft Edition Y como pueden ver, cuesta 75 pesos La verdad es que está super genial Como pueden ver, hay diferentes cosas, más mapas Creo que metieron, metieron este de más a Chupset Que te da 15, creo que 15 Esquines, un pack de textura Y el mapa, como pueden ver, la verdad es que está super genial Y pues nada chicos, vamos a ver que tal Ya saben, todas las mismas cosas que teníamos Acá tenemos esta interfaz, como les digo La para los Reams Acá tenemos esto para saber cuánto cuesta 142 pesos al mes, what the fuck La verdad es que está, está un poquito caro Pero este es, este es un mundo para, sí, normal Típico Ok, vamos a crear el mundo chicos Y pues vamos a ver, vamos a crear un motivo Para que miren las mismas cosas Como les digo Yo pensaba, y estaba, estaba pensando Dije, no, es posible que lo agreguen Y es que Minecraft de PC chicos En la cierta fecha cerca de Navidad Cambian los cofres, la textura de los cofres Se cambia automáticamente Y se ven los cofres como regalo Vamos a ver eso chicos A ver si, si aquí lo cambian también automáticamente O tendemos que instalar una textura Porque incluso yo se las enseñé chicos Les enseñé una vez que descubrimos el Minecraft Y vimos esos archivos ocultos Y pues como les digo chicos Todo esto está bastante genial A ver, vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Panecamos por aquí Y pues ahora vamos a poner Lo que había sido el cofre A ver si se cambia la textura En sí chicos, vamos a ver Si no tenemos cosas nuevas Al parecer tenemos ya Si es la oficial Chicos, ya podemos E incluso se viene los Edwar Es lo que me viene a la cabeza ahorita Los Edwar El Minecraft porque dijo Les tenía bastante genial chicos Ya esto Eso se viene muy pronto chicos Ya No, no se cambió Es que si Se debe cambiar Así como un cofre De Navidad chicos La verdad es que está súper loco Pues chicos En sí es una actualización De Navidad Agregaron los nuevos packs de skins Es la oficial chicos O sea, estamos esperando De que se agregara Y pues chicos Esperemos que en las próximas Actualizaciones Ya que se nos viene Seguramente ya entrando el año Ya tengamos otras nuevas Actualizaciones Ya con todo el Minecraft Edition 100% full Y por eso chicos Como les digo Muchas gracias por el apoyo Ya saben chicos Esta es la actualización Oficial ya de Minecraft Edition Espero que se la descarguen Ya saben que el link Descarga en la descripción Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos Gracias por estar apoyando el canal Y pues nada El link descarga en la descripción Yo me despido Y espero que les haya gustado Y adiós Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition